3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos los seis paramitas la viria paramita también denominada la perfección del esfuerzo y la perseverancia entusiasta esta paramita es la cualidad iluminada de la autosuficiencia el coraje la diligencia la energía el entusiasmo el esfuerzo continuo y persistente la resistencia el vigor y la vitalidad para completar las tres primeras paramizas de generosidad conducta virtuosa y paciencia ante las dificultades necesitamos esta paramiza de esfuerzo y perseverancia el esfuerzo persistente hace que las paramizas anteriores aumenten y se conviertan en influencias aún más poderosas en nuestra vida la esencia de esta paramiza de esfuerzo es el coraje la energía y la resistencia para practicar continuamente el dharma y perseguir la meta suprema de la iluminación para el bien más elevado de todos los seres desde un sentimiento de profunda compasión por el sufrimiento de todos los seres humanos se nos insta a realizar un esfuerzo infalible persistente y gozoso usamos nuestro cuerpo habla y mente para trabajar incesantemente e incansablemente en beneficio de los demás sin expectativas de reconocimiento personal o recompensa siempre estamos dispuestos a servir a los demás lo mejor que podamos con el esfuerzo correcto la energía dedicada y el poder de la aplicación sostenida practicamos el dharma sin desviarnos de nada ni fallar bajo la influencia de la pereza sin desarrollar la viria paramiza podemos desilusionarnos fácilmente y abandonar nuestra práctica cuando nos encontramos con condiciones adversas la palabra viria significa persistencia y perseverancia frente a la desilusión esforzándose enérgicamente por alcanzar la meta suprema de la iluminación cuando cultivamos este tipo de diligencia y perseverancia tenemos una mente fuerte y sana practicamos con esfuerzo y entusiasmo persistentes porque nos damos cuenta del tremendo valor y beneficio de nuestra práctica del dharma estableciéndonos firmemente en esta paramiza también desarrollamos la autosuficiencia y ésta se convierte en una de nuestras características más destacadas con el esfuerzo correcto y la perseverancia entusiasta consideramos el fracaso simplemente como un paso más hacia el éxito valoramos el peligro como una inspiración para el coraje y la aflicción como otra oportunidad para practicar la sabiduría y la compasión desarrollar la fuerza de carácter la autosuficiencia y la próxima paramiza de concentración no es un logro fácil por lo que necesitamos una perseverancia entusiasta en el camino queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en áncor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar